En nuestro segmento de Joven y Exitoso, conocerán a un empresario de la Florida que a sus 26 años es dueño de un impresionante imperio de galletas. Y vaya que galletas, ¿eh? Él comenzó preparando la receta de su abuela en su casa y hoy no se da abasto con tanta demanda que tiene. Gabriela Vélez nos tiene su historia. A los 20 años, Andro González decidió dejar la escuela para poner un negocio de galletitas. El concepto era simple. Hornearlas por las noches y repartirlas aún tibias por encargos. Todo el mundo creía que yo estaba loco, yo quería que sean galletitas. Crear su negocio no le fue fácil. Yo fui a tanto banco, nadie me quedé sin un león porque yo tenía 20 años, yo no tenía dinero, yo no tenía un casa, un carro, nada de eso. Pero no se trata de cualquier galleta. Estas vienen en divertidos colores y con sabores inesperados como óreos triturados y cereales, creaciones que tienen origen en la infancia y en la influencia cubana de su creador. Como esta que lleva el nombre de Ave María. La Ave María tiene guayaba, queso crema, galletita María y queso crema por arriba. El joven también se las ingenió para incluir tocino en algunas de ellas, así como lo escuchan. Se llama Miss Piggy. Este tiene chocolate por dentro, con bacon por arriba y más chocolate por arriba. Andrú tiene a su cargo 28 empleados y está a punto de abrir dos sucursales. Esta es mi abuela, ella hace toda la masa aquí cada día con mi mamá. Ellos somos los tres gente que saben la receta. Yo, mi abuela y mi mamá. Y como si fuera poco, fue escogido por la revista Forbes como uno de los 30 empresarios triunfadores menores de 30 años. Hacía cinco años que de verdad, cuando todo el mundo estaba saliendo, tomando y teniendo una fiesta, yo estaba aquí trabajando. Definitivamente, el duro trabajo rindió sus frutos con el dulce sabor de ser otro joven y exitoso. Gabriela Vélez, Telemundo. Se me hizo agua a la boca y es que Gabi nos trajo galletas a todos. La de tocino es la locura, la locura. Que aunque suene raro, dices que es deliciosa, ¿verdad? Es deliciosa. Imagínense ustedes que Andrú asegura que produce 3.000 galletas al día en sus cocinas, pero la demanda por sus creaciones no le alcanza. Yo ya quiero ir a probarlas porque se ven deliciosas. Y aquí está la clave de su éxito, porque él dice que escuchó a tiempo la voz interior y fue ahí donde se lanzó para poder realizar este sueño que tenía y fue justo en el momento adecuado. Dejó a un lado las parrandas y ahora es todo un empresario. Exacto. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la guagua lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.